¿Vamos? ¿Te ayuda? Bajalo si quieres Mejor que pude hacer Por lo menos está acá ¿Qué pasó? ¿Seguió ese mando? Uy, le voló el... Creo que la arrancada Sí, sí, pero viste que en este la arrancada del tren es... Es fatal Por la forma que está agarrado y todo Sí, le saqué todo el caco Qué cagada, bueno Pero... Sí, me preocupa lo que hayas perdido mando ¿Te funciona el acelerador? Sí De todos modos te digo No tocaste algo, no tocaste nada, eh No, 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 no... No, 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 no... Detacción No, 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 no... No, 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 no! Gracias.